Buenas tardes, disculpen un poquito los minutos que nos tomamos porque bueno, están condicionando el lugar y también esperando que otros compañeros se incorporen. Bueno, este es el inicio oficial de este seminario o el primer seminario que hace el Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana. Este centro de estudios es una asociación civil que estamos como marea socialista promoviendo para el inicio de una serie de discusiones relacionadas a la reconstrucción del proyecto nacional. El Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana junto a la página web aporrea.org y la consultora Visor 360 son los patrocinantes, digamos, los que invitan a este seminario y es una de las primeras actividades que vamos a hacer para seguir promoviendo la discusión desde espacios críticos, autónomos, independientes en relación a propuestas concretas, diagnósticos cercanos a la realidad y por supuesto para poder escucharnos y dentro de la diversidad y la amplitud y la democracia que es lo que caracteriza o queremos que caracterice este centro de estudio, pues ir construyendo elementos para el análisis de la realidad y propuestas de solución para los problemas que vivimos todos los venezolanos diariamente. Bueno, sin más que agregarles, la mayoría de los que están aquí pudo recibir el cronograma de actividades que vamos a tener entre el día de hoy y el día de mañana. Hoy empezamos un poco tarde debido a la realización de otras actividades de espacios relacionados a marea socialista y al centro de estudios como tal, pero bueno, hoy en la tarde vamos a tener ponencias relacionadas al tema económico, al arco minero y a otras problemáticas relacionadas a la fuga de capitales y la auditoría ciudadana, la auditoría pública y ciudadana. Les queremos agradecer la asistencia y la paciencia, este evento ha sido realmente muy complicado realizarlo debido a las diferentes, bueno, acciones de censura o incluso de restricción de espacios públicos, a marea socialista, al centro de estudio y a otros espacios que hemos venido levantando algunas voces críticas relacionadas a la realidad política del país, pero que entendemos que, bueno, es uno de los retos que tenemos que superar como movimiento y como sector social que necesita y entiende que es posible y necesaria la superación de la polarización forzada en la que nos encontramos, en la que el pensamiento, la discusión y los planteamientos, digamos, alternativos a las dos grandes visiones que hoy se están enfrentando en la coyuntura política, no dejan espacio para este tipo de reflexiones. El evento fue promocionado a través de Acorrea, aunque no fue completamente abierto, las personas que, bueno, han venido asistiendo, que se van a incorporar, son gente que ha venido más vinculada a la dinámica de la construcción tanto del centro de estudio como de los espacios que estamos vinculando. Básicamente los ponentes que vamos a tener están relacionadas a espacios como la plataforma en defensa de la constitución, a la plataforma contra el arco minero y a la plataforma con la auditoría pública y ciudadana, personas que vienen participando de la vida pública del país, intelectuales, profesores, activistas, todos con algo que decir con respecto a los temas que están en la agenda y que, bueno, queremos empezar hoy como uno, un pequeño paso, ¿no?, de darle cabida, de darle vida a lo que es este centro de estudios que, bueno, que está empezando su dinámica en el debate de ideas que creemos que es fundamental para poder solucionar las grandes problemáticas que tenemos a nivel nacional. buenas tardes también, mi nombre es Carlos Carciones, yo en primer lugar quiero felicitar la actividad de Andrea Pacheco y de todo el equipo que viene trabajando para que este evento se pueda realizar, tenemos muchas expectativas en el evento, el primero de un centro de estudio plural queremos que el pensamiento es plural y que el pensamiento no puede haber pensamiento crítico sin escuchar la pluralidad de todas las opiniones y se trata de ir a reflexionar en conjunto como ya decía ella sobre los grandes problemas nacionales y sobre propuestas de soluciones del pensamiento crítico entonces tendríamos directamente que no sé si ir empezando con el orden que ya está pautado bueno vamos a tener ponentes en cada uno de los temas vamos a escucharnos entre todos y en la medida en que vayan quedando espacios nos sugerimos que las preguntas se hagan por escrito a la mesa y serán distribuidas a los ponentes a las que sean dirigidas y bueno la idea es esa que nos vayamos a escuchar por supuesto que algunos tienen otras actividades entonces entrarán y saldrán pero todo esto va a ser sistematizado va a ser grabado y sistematizado para hacer una publicación electrónica con las ponencias que aquí se presentan es el inicio de una actividad y el inicio también de una instancia de reflexión que esperamos pueda desarrollarse todo el esfuerzo nosotros agradecemos especialmente a Porrea y a Visor por el Aforio todo el esfuerzo es un esfuerzo autónomo es decir no hay financiamiento ni de Estado ni de empresas es un esfuerzo que estamos haciendo de manera autónoma porque creemos en eso también creemos en el tema de que en la medida en que los espacios públicos se han ido disminuyendo y cerrando necesitamos abrir nuestros propios espacios de debate y de reflexión para poder hacer escuchar la voz de los que tienen algo para decir Bueno la dinámica va a ser una ponencia relacionada a los temas del cronograma hoy como les decía va a ser económico y también tenemos una especial en el arco minero vamos a empezar con la ponencia de Francisco Javier Velasco que va a hablar de extractivismo y neoextractivismo luego bueno vamos a ir informando lo que van a ser las ponencias en la medida en que vayan pasando van a ser de 15 a 20 minutos para cada ponente y como bien dice Carlos vamos a tener un espacio para las preguntas sugerimos que sean a través de papeles escritos sin embargo vamos a ir evaluando con el tiempo y las ponencias debido a que como les decía la actividad fue postergada varias veces debido al tema de los espacios y bueno ha sido un poco complicado sin embargo tuvimos la decisión de seguir adelante porque como les decíamos un primer paso que nos permite también tener mayor experiencia y mayor disposición de seguir abriendo bueno los debates que son tan urgentes y que cada vez tenemos menos lugar los que pensamos distintos desde una perspectiva crítica como aportar a estos debates fundamentales entonces bueno sin más que agregar vamos a escuchar a Francisco y les vamos a ir anunciando las ponencias en la medida que vayan pasando y como les decía al final podemos ver también si se puede hacer una participación pública de los oyentes para poder tener también un feedback relacionado a las preguntas etc. Muchas gracias Gracias